Muy buenas a todos y bienvenidos a venar al cartel de barba negra, ¿se puede decir así? Blackbird cartel, bueno, se puede, se puede. Estamos por aquí en la Serpent Spine, ya que quiero jugar como los enanos otra vez. Vamos a jugar con una pequeña fortaleza enana que se llama Gor Burat. Nos la encontramos por aquí en la esquinita. Vamos al mapa, está en la zona de Bulwar. Y básicamente son unos enanos que tienen como tema de volcán. Un volcán y creo que es bastante interesante reseñarlo o verlo como tal, ya que es la última actualización donde metieron todo el tema de Sarhal. Pues metieron esta fortaleza enana. Creo que eran enanos de basalto o algo así. Bueno, lo veremos. Estaremos jugando con el cartel de barba negra que nos encontramos por aquí en medio de los raíles enanos. Ya que es una compañía aventurera de enanos que podemos acceder rápidamente a lo que viene siendo Gor Burat. Aunque como tenemos que formarlo con tema de tecnología administrativa y demás, lo que haremos será una ruta por toda esta zona. Nos cargaremos algún que otros goblins y algún que otros orcos si puedo. Y vasallizaremos los otros enanos que hay por aquí. Principalmente Obdal Lothum. Y también si llegamos podemos intentarlo hacer con Ark Ortsdun. Y después volver y ir a por Gor Burat y formar la fortaleza o reformar la fortaleza. Así que vamos a darle caña. Voy a pasar bastante rápido sobre todo al principio de todo. Ya que no tiene mucho misterio. Es ir migrando. Es interesante que llevamos un año en la Serpent Spine. Como un plaque per cartel. No me lo voy a leer todo. Pero vamos a darle caña. Tenemos la unidad aventurera. Que eso nos está reduciendo. Empezamos con 10. Tenemos el menú de las expediciones. De momento no tenemos ninguna cerca. Pero le haremos... Ya la buscaremos. Pero ya encontraremos alguna. Tema de religión. La adoración a los ancestros. Tenemos como una enseñanza. Y supongo que lo más interesante de todo es pillar o el Depkors. El tema de Disturbio Nacional no es tan loco. Porque la mecánica de Gor Burat básicamente es de que no se aumenta el Disturbio a cambio de beneficios. Así que no creo que sea una locura pillar el Disturbio Nacional. A ver. Tenemos al Midgir. Grunstonath. Que los tiene de Command. Ernatvir. Railsculker. Este lo podemos llegar a tener. Ya que está por aquí arriba. Debe estar por aquí. Después. ¿Qué más hay? Hegdobar. Creo que está por aquí a la izquierda. Pulljorkad. Este está al lado de Command. No sé si llegaremos. Y el de Ark Oldstun es otro que llegaremos. Ya que es esta fortaleza de por aquí. Que mi idea es vasallizarlos. Pero bueno. Gracias a ellos. Tenemos el primero. La primera enseñanza. A ver. Lo más común supongo que es hacer el coste de desarrollo reducido. El Global Seller Increase también es interesante. El coste de construcción reducido. Si construyes mucho. Siendo enano. Pues también puedes hacer. Y como Gor Burat. El de Disturbio Nacional menos dos. Puede ser interesante. Voy a pillar el de desarrollo de momento. Aunque no desarrollaremos. Pero creo que es el que podemos llegar a considerar mejor al inicio. Vale. Pues ganamos poquito dinero. Es la verdad. Voy a invertir algo de puntos militares. A la unidad aventurera. Para ganar algo más de dinero. Y vamos a migrar ya directamente. Vamos a darle caña. Voy a contratar también a varios soldados. Tenemos por aquí el evento de un heredero. Y voy a intentar ganar lo máximo posible de unidad aventurera. Un 1-3-1. Joder. Mire que son malos estos. Por suerte los enanos viven bastante. Así que no creo que tendremos que preocuparnos por que se muera rápido el nuestro. Encima empieza como estricto. Que nos da 5% de disciplina. Así que está bastante bien. Aquí tenemos 15 de prestigio por la cara. Por el estar en una provincia con gemas. Así que voy a darle caña. Y nos tenemos que esperar a las migraciones. Estamos ganando dinero. Voy a darle otra vez a unidad aventurera. El prestigio nos hace subir la unidad aventurera también. Es importante. Tenemos bastante generación de militar. Por tanto no me preocupa en exceso. Tenemos que tener bastante fuerza. Bastantes unidades para hacer frente a todos los otros. Uf. Tía. Mira el general que nos ha tocado. 4-2-3-2. Bastante bueno. Va muy bien la mecánica de unidad aventurera. Ya que nos da dinero a través de reducir el modificador de mantenimiento de las tropas. Y aparte nos da directamente tax income por la cara. Nos está dando un ducado ahora mismo en 44 cada mes. Así que es interesante. Vamos a migrar otra vez. Y seguir dándole caña. También se ha de decir que el dinero de la producción va muy dependiendo de la provincia que nos encontremos en ese momento. De momento estamos en buen sitio. Nos ha tocado gemas. Y nos ha tocado también hierro. Así que eso está bien. Voy a intentar aumentarlo a 100 si puedo. Ya que lo perdemos bastante lento. Aunque mejorar lo que viene siendo la tecnología militar también puede ser bastante interesante. Sobre todo por el bono grande que nos da. Menos uno de estabilidad por la cara. Genial. Voy a centrarme de hecho en lo militar. Migración completada. Estamos a una casilla de encararnos con nuestra primera fortaleza enana. Yo creo que será bastante fácil la verdad. Nos ha dado un comerciante a mitad de precio. Que de hecho es un elfo. Un elfo de la luna. Vale. Interesante. Pero bueno de momento el dinero va a mantenimiento de nuestro ejército. Tenemos 91. Cuando baje a 90 voy a darle otra vez al tema de promover. Pero de momento no creo que sea necesario. Mira de hecho tenemos un target de expedición también. En Agrot 10. Así que podremos aprovechar doblemente todo el caminito que estamos haciendo. Y ganar 50 de poder diplomático porque tenemos un target de expedición. Así que bien. Ahora que hemos descubierto la nación podemos hacer un construction network. La verdad es que solo tienen 4k. Bastante pobre. Y el menú de expedición. Mira short y copper. Vamos a organizar la expedición en un momento. Vamos a enviar 5.000 hombres va. Vamos a comprar algo de supplies. Vamos a aumentar algo la moral. Y un poquito la organización. Y a darle caña. Espérate. Party share. Les vamos a dar 100 más. De party share. Seguramente perderemos. Estimate el loot entre 0 y 200. Y hemos gastado 285 ya. Vamos a empezar. Bueno podemos poner de rival a Old Obdal Lothum. Y mientras está haciendo la expedición. Estamos construyendo el tema de la reclamación. Una cueva ha colapsado. Nos han muerto 500 soldados. Bueno voy a continuar contratando ejércitos. Porque seguramente no volverán todos. Así que tendremos que prepararnos. Mira ya ha retornado. Que horrible. Este. Ha sido horrible. No me pensaba que sería tan tan corto. Hemos gastado demasiado. Vamos a enviarlos a la pool de soldadesca. Nos da unidad aventurera. Que bueno eso al menos algo es algo. Y algo de dinero. Ha sido un poco fiasco. Bueno ha pasado un año. Podemos migrar. Pero primero vamos a subyugar a nuestros compatriotas. Ahí está. A la toque. La verdad es que no pueden hacer casi nada contra nosotros. Es totalmente normal. Mira moral de ejércitos más 5%. Nuestro querido general. Vale perfecto ya ha caído. Vamos a intentar vasallizarlos. Y reclamar. Uh tienen un fragmento de Duarbo Kron. Que es la corona. Vale no podemos humillarlos entonces. Vamos a hacer los vasallos. Y vamos a reclamar el Duarbo Kron este. Y pillar dinero. Tenemos el Zafiro. Y nos da coste de idea. Menos 2.5% hasta el final de la partida. El hecho de tener el Zafiro. Y nos da prestigio. Genial. Vamos a mejorar relaciones con ellos. Cuando podamos. Pero vamos a continuar migrando. Ahí está. El único problema real que tenemos. Es que si llegamos por aquí a vasallizarlos. Nos corten el paso de alguna forma. Obdal Lothum. Ya que después tendremos que integrarlos. Y colonizar todo esto hasta llegar al Gorburath. Ese es uno de los problemas que podemos llegar a tener. Si no nos damos prisa. Vamos a mejorar relaciones. Y así podemos mejorar el Temita. Podríamos llegar a pagarle la deuda. Pero es que nos quedaremos sin dinero. Vamos a ir pillando las tecnologías que tenemos por aquí. La militar ya la teníamos. La administrativa la acabamos de pillar. Y la diplomática la haremos de aquí poquísimo. Tenemos bastante unidad aventurera. Lo que nos da un dinero bastante importante. 2.15 al mes nos da. Así que está genial la verdad. Mira aquí tenemos el Berkal Scout here. Que todo este inicio estamos haciendo. Valdría también para cualquiera de estas. Igual que Orgelobar que está por aquí. También valdría este inicio. Voy a meter el de comercio. Contratar así consejeros. Creo que está bastante bien. Puede que lleguemos a perder algo de dinero. Pero bueno. Tenemos algo de colchón. Así que de momento podemos llegarlos a permitirnoslo sin problema. El renacimiento no lo spawnearé hasta que estemos asentados. Creo que no interesa. Tenemos por aquí una nación. Debe ser los Goblins estos. Que bueno. Voy a intentar cargarme. Cargármelos. Si puedo claro. Migrando por aquí al lado. Podríamos estar entrenando. Pero como nos atacaremos. Bueno. Nos meteremos de hostias. Con los Goblins. Si puedo ahora. Pues lo que hay. Tienen 25k. Pero tienen peor tecnología. Y tenemos un general bastante bueno. Así que nada. Voy a esperar. Ahí está. Al Causus Belide. Anti Monstrous Conquest. Y vamos a darle caña. Da. Les reventamos. Di que sí. Bueno. Se han pirado. Tienen fortaleza por eso. Vamos a intentar reventarles. Y exterminarlos. No sé dónde se han metido. La verdad. Hemos capturado la provincia. Vamos a capturarles. Creo que no podemos destruirlos desde aquí. Creo que tenemos que capturarles. La provincia. Después desde el menú de interacción. Podemos destruir. Aquí. Purge Warband. Nos da 75 de poder militar. 50 de poder diplomático. Y 15 de prestigio. Genial. Ahí está. Genial. 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 Pues nada. Hemos tardado menos de un año. Podemos volver a migrar. Y hacer nuestra ruta. Nos hemos cargado los Goblins. Que habían por aquí. Y nos quedan los Orcos. Que están aquí en la punta. No sé si llegaré a los Orcos. La verdad. Tenemos mejora de tecnología militar. Genial. Y casi 100 de unidad aventurera. Y estamos ganando por el prestigio. Estamos ganando unidad aventurera. En vez de perderla. Así que genial. Voy a intentar entrenar algo. Porque ya no tenemos enemigos. A la vista. Al menos hasta llegar. Contra los Orcos. O contra nuestros queridos enanos. Que están por aquí en medio. Que son unos remanentes enanos. Con el dinero poco podemos hacer. Vamos a guardarlo de momento. Mira. Aquí tenemos otra expedición. En Baxa Tunnel. Al lado de Berkalskontjir. Así que puede que podemos ir volviendo. Quién sabe. Estamos a 99,5 ya. Joder. Con la unidad aventurera. Bastante tocho. Ganando dineritos. Lástima no tener los estados. Para poder meter el más uno. Y esas cosillas. Los estamentos. Cuando uno los tienes. Los echas de menos. La verdad. Como primera idea. Creo que voy a ir a infraestructura. Directamente. Sin mucha problemática. Vamos a seguir dándole caña. Ahora me arrepiento un poco. La verdad. De dar el foco a militar. Teniendo en cuenta que tenemos en un 6. Un tier 6. De militar. Siempre lo que podremos hacer. Es darle a cantidad. O a defensivas. De primeras. Y darle un poco de caña. Y de segunda. Se va a ir a infraestructura. Sin problemas. Tenemos también el tier 2. De reforma de gobierno. El global seller increase. De la izquierda de todo. Este. Es el que me llama más la atención. Encima nos da un poco de soldadesco. Como enanos. Me gusta bastante ir a cantidad. La verdad. Mira que tenemos por aquí. Tenemos un. Una personita. Que nos ha venido a visitar. Va. Que visitar ni que hostias. Tenemos a Masked Butcher. Vamos a destruirlo. Estoy contratando a unos cuantos tíos más. Pero quiero cargarme los. La verdad. Mira. Anti monstruos. Perfecto. Vamos a ello. Uy uy que el zoom me hace loco. En los rellenos estos de montaña. Es un poco rarete. Que mira. Se ve como raro. Si no controlas un poco el zoom. Se ve raro. Pero bueno. Hemos reventado a los tíos estos. A los orcos. De Masked Butcher. Tenemos por aquí otros. Que podemos ir a cargarnoslos. También si queremos. Ahí está. Los tenemos a tope. Voy a pedirle dinero. Y a pillar la provincia. Y aquí podemos purgar. Otra vez. La provincia. Exactamente. Voy a emigrar. Claro. Aquí tendríamos que ir dos. Hacer dos saltos. Para encontrarnos de car. Voy a emigrar por aquí. Y así nos descubrimos. Vamos a Ark Orts Toon. Y podemos empezar a hacer una red de espionaje. Goddamit Leroy. 1 de estabilidad y 10 de unidad de aventura eran menos. Tragedia ¿no? Vamos a aumentarla directamente. Así estamos a 100 y nos mantenemos a 100. Voy a ponerlos de rival. Así nos va dando un poco de proyección de poder. Porque nos costará bastante conseguir. Al menos al inicio. Proyección de poder yo creo. Vale. Tenemos ya el claim. Vamos a darle caña. Voy a continuar pillando las ideas. De cantidad. Ya la conquisto. Otra cosa que me gusta bastante pillar. Después de infraestructura también. Es el tema de comercio. Que nos da un 15% de bienes producidos. Juntamente con el de cantidad que estamos yendo. Así que es un combo interesante. Cuanto menos. El tema de infraestructura con trade. No sé cuál tenía. Mira. Global Trade Power y Goods Produced Modifier. Estos tres combos van bastante bien para acumular. Lo que viene a ser Goods Produced Modifier. Así que es lo que quiero hacer la verdad. Vale. Tenemos el saqueo. Podemos saquearlo ¿no? Podemos ganar profesionalismo. Creo que es interesante. No tienen ningún fragmento. Pero bueno. Vamos a hacerlo vasallo. Y ya estaría la verdad. Ahí está. Este de por aquí. Esta provincia de por aquí. Blanca. No sé bien quién es. Creo que es otro grupo de orcos. Supongo. O algo así. Pero bueno. Vamos a continuar entrenando. Y nos piramos ahora sí a Gorburat. El volcán nos espera. Hay un desastre único para Gorburat. Que se tiene que lidiar. Y también tiene como una compañía especial. Que son los mercenarios. Que pueden ir mejorando las provincias. Está bastante guapo también. Ahora lo iremos viendo. Cuando lleguemos. Claro. Voy a guardar aquí la partida. Ya que estamos en una posición bastante buena. Tenemos dos vasallos. Hemos destruido a dos tribus. Una de goblins y otra de orcos. Y a partir de este save. Se puede ir a formar varias fortalezas enanas. Así que voy a guardar por aquí. Así que nada. De momento en esta. Vamos a saquísimo. Con nuestros queridos enanos de basalto. Los enanos de basalto de Gorburat. Con su volcán y sus desastres únicos. Y sus movidas con el disturbio local. Que será bastante importante. Ya veréis. Vamos a mejorar relaciones. Con nuestro recién adquirido basallo. Y aquí no están muy contentos con nosotros. Ale Hop. Se nos ha muerto al general. 3 F to pray respect. Vamos a contratar otro. Y a seguir dándole caña. Otro más. Ahí vamos. Lentos pero seguros. Por cierto. Ya tenemos otra personalidad más. De nuestro querido Barba Negra. Es incorruptible. Así que nos reduce la corrupción anual. Y otra más. Voy a poner Divert Trade. A nuestros basallos. Y a pagarles dinero para. Y prestigio para bajarle el deseo de libertad. Y vamos a movernos otra vez. De aquí en poco estaremos con nuestros coliogones. Nuestros primeros basallos. Nos hago algo de problemillas con el tema del desarrollo. Si se van desarrollando las fortalezas. Y si van aumentando el tema de colonización. Como podemos ver. Están restaurando la fortaleza. Hasta que les hemos reventado nosotros. Esto va a nuestra cuenta. Por eso también les he pagado un poco. Me sentía un poco mal. Ya que sé lo que jode cuando te conquisten una fortaleza. Y tienes que repararla. Es una locura. Pero bueno. Vamos a saludar a nuestros colegones. ¿Qué tal? Solo estamos de paso. No vamos a pegarlos. Ni nada. Estamos de chill. De hecho son los que nos llevamos bastante bien. Tienen opinión de más 200 con nosotros. Aunque tengan actitud desleal. Eso es secundario. Tampoco nos dan mucho dinero como tal. Los basallos de momento nos daban 0.33. Una cosa así. Ahora nos dan 0. Lógicamente. Porque no tenemos el tema de deseo de libertad. Pero bueno. Poco a poco. Lo que sí que seguramente estemos haciendo. Es perdiendo unidad religiosa. Bueno unidad religiosa. Unidad aventurera. Por el hecho de no tener tanto prestigio como antes. Totalmente comprensible. No hay problema. Y lo que sí que tendría que estar haciendo. Es guardarme un poco más de desarrollo. Para cuando lleguemos. Y exponer el renacimiento ya. Porque madre mía. Estamos en el 71. Nos hemos dado la vuelta padre. Sin asentarnos ni nada. Tampoco nos ha importado mucho las expediciones. Es cierto que no estaban en el camino. Había una. Estaba aquí. Justamente donde hemos estado antes. Que sí nos pillaba de camino. Nosotros estaban un poco más separados. Por eso tampoco nos hemos movido mucho. Nos hemos movido por aquí abajo. Y por aquí también. Una casilla para destruir a los goblins y a los orcos. Que al futuro podrían haber sido problemáticas. Vale. Otro más. Y hemos acabado las ideas de cantidad. Genial. Tenemos un modificador de límite de fuerzas terrestres. De momento no contrataré más. Quiero ir por aquí abajo. Una vez formemos Gorgorat o lo que sea. Que creo que es de tecnología administrativa 7. Así que estamos relativamente cerca. Así que ya contrataré el límite de fuerzas. Pero de momento no creo que sea necesario. Está teniendo muchos muchos problemas. Ark Orts Toon. Con el tema de rebeldes y demás. No sé si es algo relacionado a que no tiene contenido como tal. Y no está como programado. Pero me parece raro que hay algunos que hacen cosas raras. De primeras lo que vamos a poner es Higher Develop Colonies. Que nos da un boost de desarrollo de más uno. Es decir, más tres de desarrollo por cada colonie que hagamos. Es bastante bueno. Y esto lo hemos ganado gracias a purgar una de las bandas. Por aquí podemos ver un objetivo de era abajo de todo. Así que ni tan mal. A ver si podemos llegar a aprovecharlo bastante. Yo creo que sí. No, no, no. Abandonar. Ahí, ahí, ahí. Abandonar. Migrar. He enviado el colono en vez de migrar. Soy un crack. Llegamos con bastante dinero también. Eso es bueno. Y también ganamos algo de dinero de comercio. Gracias a que nos han transferido su poder de comercio. Mira, Vegans Expedition. El blanco este debe ser Vegans Expedition. Ok. Y se han establecido en Orgelobar. Vale. Supongo que debe ser un spawneable de enano. De otro sitio. No lo tengo controlado. Bien, bien. ¿De dónde puede llegar a salir? Puede que sea de esta zona de por aquí. De la zona... Todo esto debe ser la zona de Corburia. Pues alguna de las naciones de al lado del Imperio de Ammenar puede ser. Pero bueno. Lo que cuenta es que tendremos por aquí Orgelobar. Y le haremos un poco de roadblock con Ark Oldstun. Así que ni tan mal, la verdad. Aún así, en un futuro veremos. Mi idea que tengo es conquistarlo todo, todo, toda esta zona. A ver si se puede. Voy a ir a ir regimientos de élite ya. Bien, bien, bien. Estamos ganando bastante profesionalismo. Me gusta. Mira que tenemos por aquí justo metido el de reducción de inflación y más al dado ya las reformas radicales. Tenemos máximo de banking de 1.498 en tema administrativo. Así que voy a echarlos y a recontratarlos. Si puedo, claro. Ahí está. Más o menos otros, creo. Bueno, me da igual. Esto mismo ya está bien. Y tenemos bastante, bastante buena suerte. Porque nos han dado 200 de diplomático y 200 de administrativo. Que es una barbaridad. Sobre todo tan temprano en la partida. Entre comillas que sí a 1.477. Y el hecho de que emigrar tardes un año a cada sitio es bastante, bastante loco. Pero bueno, no me preocupa para nada. Tenemos el renacimiento que se está atragantando un poco. Y el 3 de reformas de gobierno. Mira, global 3 de power puede ser interesante. Y eficiencia de producción. Uh, nos ha dado uno de asedio. El general. Genial. Esto es una de las otras cosas del profesionalismo que mola bastante. El hecho de que puedan mejorar tus generales. Está bastante guapo. Vamos a emigrar. Ya solo nos queda uno. Para ir a Gorburat. Tendremos que limpiar la fortaleza. Que estará hecha un asco. Y podríamos de hecho ya darle caña a la tecnología. Pero creo que es más interesante sacarle el renacimiento. Pero claro. Si tenemos la fortaleza infestada. Nos da coste de desarrollo local más 200%. Cosa que nos jode bastante el asunto la verdad. Vamos a ver. Primero de todo. Tenemos la fortaleza. Para reformar Gorburat tenemos que tener tecnología administrativa 7. Tener 3 ciudades. Así que nada. Vamos a matar a los orcos que ven por aquí. Después tenemos que restaurar la fortaleza. Porque ahora está como en ruinas ¿no? Sí. Está en ruinas. Que bueno. De 200 pasa a 150. Pero aún así es problemático. Vale. Primero de todo. Enviar nuestro colono. Ahí está. Que empiece a hacer lo que tenga que hacer. Y por aquí. Vamos a restaurar. 3 años. Bueno. No ni tan mal. Tenemos que esperar 3 años. Voy a mejorar la infraestructura. Podemos mejorar. Para que vaya un poco más rápido. Y también. El centro de comercio. Ahí está. Y esperaré al límite. Tanto de administrativo como de diplomático. A ver si podemos. Hacer el tema de desarrollo. Para el renacimiento. Si no. Pues no es posible. Pero vamos a intentar. Lo único sea. Tenemos el tema de la reclamación de la fortaleza. Que nos da coronas y prestigio. Tenemos el army tradition más 0.20. No. Más 0.50 por 25 años. Genial. Por aquí podemos ganar defensividad. Por aquí estabilidad. Para ir haciendo. Esta de por aquí. Clear the way. Nos servirá un montón. Por 150 de poder diplomático. Nos da incremento de colono global. Más 20. Por 25 años. Que para hacer nuestras primeras colonias. Nos sirve bastante. El árbol de misiones creo que nos lleva a colonizar todas las cuevas. Y utilizar la lava del volcán en las cuevas para ir expandiéndonos. La fortaleza si se ha decir que se ha reparado bastante rápido yo creo. Eso es positivo. Ahí está. La restauración completada. Lo primero que tendríamos que hacer es construir la fortaleza. Digo yo. Entonces por aquí otro de estabilidad. Voy a gastarme el poder diplomático para aumentar el tema de los colonos. Por aquí tenemos 300 de poder administrativo para un colono extra. Me gustaría para uno que se dedicara a la ruta de lo que viene siendo la Dwarf Roth. Y la otra por las cuevas. Pero de momento como solo tenemos uno disponible. No creo que sea necesario. Ahora si lo que podemos hacer es desarrollar 42. Nos cuesta. Bastante más. Mejor. 37. Vale. Pues voy a darle caña. Tenemos que llevar a 40. Vale. Pues tenemos 40. Y tenemos ya el renacimiento justo en 40. Perfecto. Pues vamos a darle caña. No tenemos dinero suficiente. Supongo que esperando un poco ya tendremos. Simplemente por el tema de tax y de producción que hemos incorporado. Y ahora podemos pillar la tecnología administrativa. Con lo que podemos meterle caña a ideas de infraestructura. Ahí está. E incluso pillar alguna idea ya directamente. Ya que todavía le queda un buen rato a la colonia. Sobre todo lo comento para el tema de la expansión controlada de por aquí. Tenemos hierro. Vale. Está bien. Y expedition target. Pero tenemos que tener la provincia creo. Hasta que no tengamos la provincia no podremos hacerlo. Así que nada. Importantísimo. Importantísimo construir la fortaleza. Lo antes posible. Y después ya profundizar la capital o lo que sea. Pero primero de todo fortaleza. Ahora sí. Ya tenemos fortaleza. Así que vamos a profundizar en la capital. No sé cuánto tiempo sería. Siete años y 75 coronas. Vamos a darle. Podemos hacerlo antes. Con eventos y esas cosillas. Así que no me preocupa en exceso. Tecnología militar. Siete también. De aquí a poco tecnología militar diplomática. Perdón. Siete también. Así que bien. Cuando tengamos tres ciudades. Podremos meterle caña a Gorburat. Así que genial. Tenemos defensividad de más de 10% también. Por 50 años. Y todo está medio funcionando. Yo diría la verdad. Mira una iniciativa de los colonos. Han aumentado en uno. Han ido al siguiente camino enano de estos. Así que bien. Cuando tenga 300 de administrativo. Podré pasar ya el colono extra por 50 años. Ahora hemos completado ya la colonia. Genial. Voy a enviarlo por aquí en las cuevas. Tenemos cobols en las cuevas. Creo que son cobols lo que tenemos por aquí en las cuevas. Tenemos el tema de la expedición también. Pero de momento nos estamos metiendo a putiasos con los nativos. Vamos al 59. Mira el 60% ya de completar. Está bastante decente. Estamos palmando bastante dinero. Y la expedición Platinum. Danger level Platinum. Bueno. Creo que de momento nada. Nos hemos descubierto oro. Mira por aquí tenemos oro. Genial. 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 Tenemos oro en uno de los caminos enanos. Y tenemos dos Expedition Targets. No sé cómo será este difícil. Este es Platinum. Este es una locura. Y por aquí tenemos cobre. Bueno pues bastante buenos tradibuts. De momento que nos están saliendo. Seguramente por aquí abajo nos salgan las plantas estas de las cavernas. Que son bastante más pochardas. Pero bueno. Nada de ver un poco de todo. Si no de qué comen. ¿Sabes? Mira. Gold and more. Nos da reducción de inflación pasiva. Que nos vendrá genial. Porque tenemos 6% de inflación. Durillo. Es una pena que no veamos el resto del mundo. Quiero ver qué está pasando en el resto del mundo. Me da bastante curiosidad saber qué liadas ha habido por el mundo. A ver si llegamos a 300 de administrativo. Ahí está. Justo lo digo. Justo me da un evento de 50 de administrativo. Y tenemos un colono extra para enviar. Genial. Lo único es que nos resentiremos bastante con el tema de dinero. Porque estamos palmando 4 educados en mantenimiento colonial. Pero bueno. Tenemos que darle caña. Si queremos expandirnos es lo que hay. Cuantos más número de provincias tengamos. Más jodidos estaremos en el tema de unidad aventurera también. Así que tenemos que tenerlo en cuenta eso. Vale. Perfecto. Hemos ya completado la fortaleza. Lo que nos da acceso a un consejero de tier 3. A mitad de precio. Que puede ser interesante pillarlo. Pero realmente creo que ya no completaremos ninguna misión más de por aquí. Porque ya completaremos el tener 3 ciudades. Y podremos pasar el tema de reformar Górbura. Sin problema. Vale. Genial. Hemos completado otro más. Y podemos reformar por fin Górbura. Hemos esperado hasta el 92. Bastante durillo. Pero bueno. Vamos a pillar nuevas tradiciones y ambiciones. Y aquí tenemos las ideas de más alto. Coste de estabilidad menos 20%. Demandas injustificadas menos 20%. Tenemos también coste de desarrollo menos 5%. Y prestigio anual más 1. Daño de choque más 15%. Desgaste de los enemigos más 1. Mira aquí el menos 2. De Disturbio Nacional menos 2. Tenemos por aquí más 20% de soldades que hay en provincias de cultura principal. Y también tenemos menos 0.03% del tema de desgaste mensual. Y coste de regimiento menos 10%. Y por último de... Cuando hayamos completado todas tenemos tradición del ejército anual más 0.50%. Vamos a leer un poco el lore. Me gusta mucho por cierto el color de Górburat. Gelebur Cracktum. O la forja de vidrio fuego. Sería Fireglass. Es ambos el corazón de la fortaleza y su complejo industrial. Usando la lava del volcán produce obsidiana. Grandes piezas de obsidiana. Y también grandes cantidades de cristalería oscurecida. O como oscura. Tintada o algo así. Mientras la fortaleza de Orgelobar produce cristal frágil azul. Nosotros los de Górburat producimos cristal robusto y oscuro como Górburat. Así mismo como él representa. Pero la apreciada obsidiana no es la única cosa que la forja provee. El basalto. Un subproducto natural de la lava. Es un material de construcción bastante bueno. Y las piedras de nuestra forja ayudan a construir la fundación de las fortalezas. Y de los túneles a sí mismo. Así que básicamente utilizan también el basalto. Para construir todo lo que vienen siendo los túneles y las fortalezas enanas a sí mismo. Y así justifica un poco el tema del prestigio y el coste de desarrollo reducido. Corazón de fuego. Los fuegos de Górburat residen en todos los nativos. Los enanos de basalto. Cada enano nacido en esta fortaleza. Tiene una rabia que le crema por dentro. Que le sirve bastante bien en el terreno de combate. En la batalla. Ya que la infame rabia berserker de Górburat. De los guerreros de Górburat. Es igualmente temida. Como es infame. Y solo los más disciplinados de los oponentes pueden plantar cara a la furia del grito del basalto. Sería algo así. Que se escucha y le da eco por todos los túneles de la Serpent Spine. Aún así, como más lejos estén de su hogar de Górburat. Menos fuertes por así decir. Se vuelven los enanos de basalto. Bastante guapo el lore. Tenemos los pasillos ennegrecidos. Todos los pasillos de basalto en el oscuro de Górburat. Hacen una de las arquitecturas más intimidantes de todo Duabobar. Sería el imperio antiguo de los enanos, supongo. El poderoso volcán que forma y moldea como el core de la fortaleza. Crea un ambiente bastante caluroso y opresivo. Haciendo que el que ya estaba oscuro alrededor del tema de la fortaleza. Del interior de la fortaleza. Vedezca quemado, chamuscado y ennegrecido del fuego. Es una locura. Y tenemos por el cierto también por aquí la forja. Que es un monumento que da modificador de bienes producidos. Así que podemos estackear el modificador de bienes producidos como unos auténticos locos. Pero bueno, a medida que vayamos desbloqueando, los iré leyendo. De momento tenemos desbloqueados los tres primeros. Todos los que no están acostumbrados a este ambiente duro. Tienen que tener cuidado del calor que provee el Raging Volcano. Y sus inhabitantes igualmente fieros. Bastante, bastante guapo la historia de Górburat. No sé quién la ha escrito, pero está muy, muy bien hecho. Vamos a darle caña, ¿no? Mira, tenemos estamentos. Y somos una monarquía. Lo que nos cambia por fin nuestro heredero. Es un poco mejor este. Al menos algo es algo, tú. Genial. Y tenemos nuestro nuevo árbol de misiones que irá expandiéndose. Ya veremos esto más adelante. Pero primero de todo quiero enviar el colono a esta. Tenemos otro más de colonia. Uno de Reclaiming de Duavobar. Y otro de Controlled Expansion. Y otro más de los Legados de los Aventureros. Esto de por aquí. Y nos da eficiencia administrativa menos 50% hasta el 32%. Así que no podremos hacer mucha conquista hasta ese momento. También la otra cosa es encontrar a alguien que conquistar. Que esto será un poco complicado también. Y de aquí a poco nos aparecerá algún que otro desastre que ya veremos. De momento voy a meter el más uno de todos. Poner Tierras de la Corona. Patrocino de las Artes Mágicas. Ahora que tenemos Tierras de la Corona insuficientes. Ennoblecimiento de los Aventureros. La iniciativa de la Reclamación de Duavobar. También que nos da bonos importantes. En los Cárteles y lo mismo. Colonial Charters. Empresas Libres. Patrocino de las Artes. Por aquí Supremacia sobre la Corona. Y Strong Duchess. Esto nos ayudará a mantener a raya a nuestros queridos vasallos. Por aquí arriba Diplomáticos Religiosos. Oversight. Un poco más la asimilación y eso tampoco me importa mucho. Y en la Nobleza me faltaría algo más de Equilibrio. Por lo que voy a dar Levas Incrementadas. Aunque no tengamos mucho control de la Nobleza. Solo para que el Equilibrio esté positivo. Voy a dar también la Dieta. Mira un Templo o Engorburat. O un Taller. Yo creo que un Taller es mejor. Vamos a dar un Taller. Primero tenemos que tener el dinero. Eso es cierto. Y tenemos Dwarven Clans. Que nos da modificador de Soldadesca Nacional más de 10%. Así que genial. Y si pasamos un mes más podemos hacer el Tier 2 directamente. Mantenimiento de Fortaleza. Podríamos hacer Elite Mágica. Que nos da Equilibrio en los Magos. Tolerancia a la Fe Verdadera. O Rise of the New Clans. Que nos da Reputación Diplomática. Coste de Incorporación de la Institución menos 15%. Vamos a dar esto va. Reputación Diplomática. Seamos buen rolleros de momento. Ya veremos. Tenemos por aquí la primera misión. Restaurar la Fortaleza. Una vez Gurburat. Fue una gran forja. Antes de los horrores de los últimos días de Dwarvobar. Ahora aún así todo lo que permanece son ruinas infestadas de pieles verdes. Refiriéndose a los orcos. Nosotros los nuevos enanos de Pasalto no podemos tolerar esto. Tenemos que restaurar a su antigua gloria. No importa cuánto tiempo, esfuerzo, sudor y sangre haga falta. Y nos da Permaclaims de todos los túneles enanos de por aquí. Tenemos también la siguiente misión. Argroth Conquest. El único camino hacia el resto de la Serpent Spine desde Gurburat es por el Argroth. Así que naturalmente necesitamos controlar para asegurar la seguridad de que no haya enemigos que puedan cortarnos de nuestras tierras por derecho propio. El Argroth tiene que ser nuestro. Y nos da A Lovely Situation que creo que es el tema de la conquista de Obdal Lothum. Que bueno, que no sé por qué ya lo tenemos. Cositas que nos hemos avanzado un poco. Pero es así. Nos da también Global Seller Increase por 25 años. Así que perfecto. Una. Mira que tenemos por aquí. Nos han dado un evento. A Lovely Situation. Una situación encantadora. Las fronteras que ya son maleables son especialmente flexibles en el Duabobar. Las cavernas y las cuevas se expanden haciendo que lo que controla una fortaleza enana a otra fortaleza enana pueda ser como un poco difusa. Porque como hay muchas cavernas y eso, pues no se delimita bien donde empieza y acaba uno y otro. Vale, básicamente nos hemos encontrado otros colonos explorando por las cuevas. Y nuestro líder de la avanzadilla se ha cargado a su líder. Qué cabrón, ¿no? Ahora están reclamando de que son las víctimas y demandan la cabeza del líder de los colonos que se ha cargado a su líder. Y no podemos tomar como esta falta de honor. El nivel de la Basal Rage incremente en dos. ¡Ay, Dios! La furia de los enanos de Basalto empieza. Creo que lo podemos ver por aquí como modificador. Aquí está. La furia de los... La furia del Basalto. Disturbio Nacional más dos. Y empezamos genial tú. Vale. Obdal Lothum. Uno de dos. O lo insultas y tienes un ejército más grande que él. O no existe. Bueno, de momento no tengo prisa, la verdad. Los tenemos bastante capturados. Así que, de momento estamos tranquilos. ¡Hostia! Esta misión, Borg Ruth Reignited. Tenemos que tener más cinco de Disturbio por el tema de la furia del Basalto. ¡Ay, Dios! Y 200 de poder administrativo. Y de recompensas nos da que cada nivel de furia del Basalto nos provee con 1.5% de moral por nivel. ¡Qué bien! Está bastante bien. Vale, pues de momento... Bien. Vamos a darle un poco de caña. Tendremos que contratar algún que otro explorador o conquistador. Tenemos que tener lealtad de 40 con los aventureros y tenemos 35. Mal asunto. Tenemos el matrimonio real, ahora que somos una monarquía. Así también los pondremos un poco más tranquilitos. Creo que lo que haré sería cargarme a los de por aquí arriba. Nativos. Me ha costado la vida y media. No sé si me ha costado 200 y una casa así de militar. Y así podemos bajar el mantenimiento y ganar algo de dinero. La otra cosa que puedo hacer es disfrutar a todos estos. Que no me sirven para mucho de momento. Prefiero ganar dinero, sinceramente. Y centrarme en el poder administrativo. Ya que ahora tenemos que ir a por ideas de infraestructura. Vale, tenemos a los aventureros casi a 40. Cuando estén en 40 sí que me encontré a explorar las cuevas para hacer funcionar todos los colonos a tope. Ahí está. Un conquistador que nos permita explorar un poco. Ahora sí. Voy a explorar estas cuatro o así. Y puedo enviar ya los colonos. Mira, mira. Aquí están los cobles. Están todo lleno de cobles. Todo esto. Todas las cuevas estas. Mira. Esto nos ha dado la info. Vale. Ahora sabemos cosillas al menos. Bien, 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 bien. Ahora perdemos otra vez pasta. Es normal. Estamos a tope, a tope, a tope. Con las colonias. Pero no pasa nada. Tenemos que llegar a producir 20 de producción en Gorburat. Y tener un taller. Será un poco complicadete. Pero creo que lo podemos conseguir. Quédenme la 20. Voy a darle caña también con el militar. Que me sobra un poco. Y así le podemos expandir otra vez, ¿no? Estamos para el mundo mucho dinero. No un poco, no mucho. Pero bueno, son gajes del oficio. Somos enanos. Tenemos que aprovechar el colony boost. Como sea. En el hecho lo que podemos hacer es desarrollar la mina de oro, ¿no? A 10. Así podemos llegar a financiar las colonias sin problema. Y también me interesaría subirla a level 3. Gorburat. Puede ser interesante. Me queda 2 de desarrollo. Ya estamos ganando dinero gracias al oro que tenemos por aquí. Así que genial. Por aquí tenemos lana. Un poco ralete. Tengamos lana, pero vale. Y tenemos cobre y hierro por aquí también. Genial. Bueno. Mira, el nivel de Basel Rage aumenta en 1. Tenemos ya más 3. Está empezando a ser peligroso. Porque tenemos algo de disturbio. Pero bueno, no creo que sea muy problemático. En general. Esto sí que será más problemático. El hecho de tener 3 colonias y solo 2 ejércitos. Voy a intentar. Uf, que me cuesta 188. Es una barbaridad. Voy a dejar uno por aquí y uno por abajo. Ya está. Si no es demasiado. Vale. Tenemos 10 de desarrollo en el oro. Y por aquí nos queda uno más. Que lo puedo hacer de administrativo mismo. En la capital. En Gorburat. Y así podemos. Mira, 11 añitos. Vamos a darle caña, ¿no? Algo de dinero. Voy a pedir préstamos a los cartels. Y sin problema. Tenemos Flame Fungi Farms. Que tiene que ver por aquí con la provincia de Lavagwater. Y es que nos dicen por aquí que durante el tiempo que estábamos viviendo alrededor de la montaña de Firetop. Los exploradores han espoteado un extraño fungus alrededor de las cuevas. Que está creciendo desde el basalto. Desde las paredes de basalto. Por el calor del volcán. Estas plantas parece que se alimentan del calor del volcán. Tendríamos que explorar el utilizar esta extraña propiedad una vez tengamos los fondos necesarios. Fed by Flame Fungi. Supongo que es un nuevo tipo de alimentos que podemos acceder gracias al tema del volcán. Fungi is now produced in Lavawater. Rotoflame Fungi Farms. Y nos da eficiencia de producción local y modificador de valor del comercio. Y aparte, en toda la zona de Burad Forge. Nos da coste de desarrollo local menos 20%. Y nos da un Farm State por la cara. Y tenemos 250 de coronas. Así que bien. Después tenemos el reconstruir la forja de vitrofuego esta. Que necesitamos producción de 20 y 100 ducados y un taller. Y nos dan subproductos del basalto. Gorburat era famoso por su forja de vitrofuego antes de su caída. Ahora, aún así, yace no fría. Ya que es casi imposible cerca del volcán. Pero muerta, inutilizada y como destruida de alguna forma. Esta, el orgullo y la joya de nuestra fortaleza, tiene que ser restaurada si queremos que la fortaleza vuelva a su antigua gloria. Y después tenemos el tema del Bordruth Reignited. En los tiempos tíguos, el Bordruth, el Borborduth, perdón, que antes lo he dicho mal, aseguraba una medida de estabilidad cívica en Gorburat. Donde las disputas podrían zanjarse encima de una fosa de lava. Lo reimplementaremos y cosecharemos las recompensas. Y es lo que nos da la moral que antes hemos comentado. Y el tema de escalar la situación. La Serpent's Reach tiene... Espérate que tenemos tecnología. Ahí está. Y esto. Que si no me olvido. Las fortalezas de la Serpent's Reach tienen muchas riquezas. Que están controladas por los traicioneros... Que están controladas por los traicioneros enanos de Optal.Hum. Que no te preocupes. Que los tenemos vasallizados. Están trabajando para nosotros. Tenemos que llevarlos a nuestro control. Debajo... Bueno, bajo nuestro control. No podemos como esperar nada de ellos. No podemos contar con ellos por si... Que nos ayuden. En cuando tengamos necesidad. Porque por el tema de que sean traicioneros, supongo. Esto no me preocupa nada. La verdad. Una vez avancemos suficiente para tocarlos. Podemos integrarlos. Y no hay problema. Tendremos problemitas ya de rebeldes. Por la Basel Rage. Que tenemos ya más 4. Vaya barbaridad. ¿Cómo está por cierto el mundo? Está... No hay nada del otro mundo, ¿no? Gawet está bastante potente. Brorenmatch se ha ido totalmente loco. Se ha quedado todo, todo, toda la zona. Se ha cargado también a Urbix10. Se ha cargado a todos. Lógicamente también a Frozen Maw. Optrol está ganando por aquí. Mira a los gnomos, tú. Están bien, ¿no? The Reina Aguanta. Está por aquí Loren. En todo un bastante estándar. Bakarhand y Riliam son los que están ganando. Por aquí Saleian yo creo que está más para allá que para acá. Elicina me sorprende que casi se haya desaparecido. Y Yadari tiene pinta que se está expandiendo por Sarhal. Rarete. Bueno, vamos a centrarnos en nuestra querida fortaleza inana. Tendremos que empezar a ahorrar un poco para empezar a montar todas las fortalezas. Bueno, todo lo que viene siendo las plantaciones de Flame Funchi. Pero creo que de momento estamos bien. Mira, otra provincia de Oro, tú. Si queremos dinero vamos a desarrollar esto, tú. Vaya barbaridad. Tenemos la primera revuelta a causa de la furia del basalto. Así que vamos a lidiar con ellos, con los campesinos. De momento voy a contratar a un conchajero diplomático que nos estamos quedando bastante atrás. Y no ayuda mucho el hecho de que nuestro querido Barba Negra no tenga muchos puntos en diplomático. Y tampoco que el hecho de tener el foco en administrativo y no en diplomático. Eso también es cierto. Y el hecho de que estamos gastando casi todos los puntos de diplomático en desarrollar las minas de oro. Mira, ya tenemos suficiente Basal Rage. Perfecto, podemos pasar dos misiones. La de Borbrutz. Por primera vez en un milenio, el magma de Gorburat se mete en ebullición. Las hachas son afiladas y los metales templados. Esto solo significa una cosa. Que el Borbortuz ha vuelto. El corazón de todos los enanos de Basalto quema como un infierno. Mientras ven a su gobernante subir a una roca negra de la plataforma. El magma está bulliendo debajo de él. Burbujeando a través de una gran conmoción. Su speech atraviesa a todos los ciudadanos de Gorburat. Soy el rey Dwar. Bueno, que básicamente que sí, que eres el Barba Negra. Eres el heredero del trono de Basalto. Del trono de Basalto de Gorburat. El mismo que una vez Magni de Vinvictiv. Una vez se sentó en él. La alma de cada uno de los enanos de Basalto. Habla a través de mí. Hoy, el 1 de noviembre de 1503. Es cuando nuestra gran tradición. O la más grande de nuestras tradiciones. Empieza de nuevo. Vuelve a surgir. Dejemos que el Borbortuz empiece. Todos los que se opongan serán quemados. Y nos reduce a uno en el Basal Rage. Pero ahora tenemos extra un 6% de Moral de Ejercitos. Así que genial. Y también tenemos el tema de Flame Fungifams. Aquí tenemos Fungi Mushrobs. Y se está construyendo el Farm State. Perfecto. Una granjita. Y de momento no podemos avanzar más. En ninguno de las misiones. Al menos no por ahora. Voy a contratar consejeros. Ahora sí. Tenemos el dinero suficiente. Sobre todo gracias al dinero que ganamos con las minas de oro. Es histórico que tengamos dos minas de oro por aquí. A ver si acabamos ya la fortaleza y podemos empezar a construir. Oye, oye, oye. ¿Qué tenemos por aquí? Otro más. Otra provincia más de oro. Claro que sí. Pero ¿cuánta probabilidad hay que salga oro? Otro con tres. Igual que el Mithril. Pero el Mithril no ha salido nada. Y el oro nos ha salido. Es la tercera vez que nos sale. A ver, ahora ya no tenemos problemas de dinero, la verdad. Lo que sí que voy a hacer es contratar algún que otro ejército. Y tenemos ya el Colonialis por aquí. Ok, pues es hora de desarrollar una vez acabe la fortaleza. Está en 65% de momento. Permitir el Porvordú. A ver, vale. Hay una probabilidad de palmarla, tú. Un 2% de palmarla. Vale, no lo he palmado y he ganado. Proyección de poder que no tenemos rivales. Por lo que estamos un poco jodidillos con eso. Qué guapo, tú. El Barba Negra, tú. El Clan Barba Negra. Mierda, se han cargado uno de los cracks de las colonias. Voy a cargarme los nativos. ¿Cuántos son? Es que me cuesta 173. Esto me duele un montón. Nada, prefiero la tecnología. Deba loco. Tanto locos. Locos de remate. Vamos a seguir tranquilitos con la fortaleza. Mira, nos están ayudando y todo. Están expandiendo por el agrot. Ellos también. Genial si me preguntas. La putada que puede que tengamos es que... Exacto. Nos cuesta un montón de integrar el vasallo simplemente por el hecho de tener eficiencia administrativa tan tan pocharda. Pero bueno. Mira, aquí tenemos el Roque de Lobar. De momento están tranquilitos. Por haber empezado tan tan tarde, Gorburat estamos expandiéndonos como muy loco, ¿no? O puede que sea mi percepción. Tenemos el Borborduz igualmente. Podemos denegarlo y que suba en uno o permitirlo e intentar bajar. De momento está en tres. Vamos a denegarlo y así sube en cuatro. Tenemos la moral ahí a tope. El colonialismo nos suma de momento 15% de coste de tecnología. Pero bueno, no pasa nada. Mira, mierda. Tenemos Goblins. Somos una colonia extra. Los colonos son un poco traviesillos. Pero no podemos enviar el colono, así que nada. Vale, pues retirada táctica. Y vamos a intentar matar a los Goblins que nos han salido por aquí. Por eso es tan importante tener una fortaleza. Aparte del hecho de... Claro, mierda. Nos ha jodido la fortaleza. Aparte del hecho claro de que si te lo llegan a capturar, después es un Cristo. Eso también es cierto. Vamos, tenemos tier 3 ya de fortaleza. Fortaleza cavernosa. Cavernous. Fault. Nos da un poco de prestigio y lo tenemos ya al tier 3. Eso lo que significa es que podemos construir por fin un taller. Voy a aumentar por aquí la expandir infraestructura también. Y vamos a darle caña al desarrollo. Sobre todo, primero de todo, a llegar a 20 que hemos perdido algo de desarrollo. Y segundo de todo, spawner el colonialismo, que también es importante. Nos quedaremos bastante atrás en el tema diplomático. A ver, cuando acabemos las ideas de infraestructura después quiero ir a comercio. Así que tampoco es problemático yo creo. Pero bueno, vamos a hacerle caña para spawner el colonialismo. Mira, perfecto. Ya tenemos uno más de desarrollo por el tema de la agenda. Vamos a ver qué nos dan más. En Gorburat un templo. Y nos da uno de base tax extra. Así que voy a hacerlo, aunque no cuenta para el desarrollo del colonialismo. Sí que cuenta para volver a mejorar la fortaleza. Así que bueno. Vale, tenemos una colonia ya hecha, que es esta de por aquí abajo. Que nos ha tocado gemas. Así que vamos a seguir avanzando. Tenemos vino. ¿He visto? No sé dónde he visto el vino. Creo que no. Aquí, mira. Tenemos vino. Espectacular. Vale. Y el 3 de reforma de gobierno. Vamos a meterle caña a crecimiento de progreso de reforma. Claro que sí. Mira, tenemos el templo. Genial. No puede ser. Esto es de las peores cosas que pueden existir. Ay, Dios mío. Mira, vamos a denegar todo lo que pueda el Borborduz. Que seguro que en la era de misiones se requiere estar a un montón de disturbio. Pero mira, nos hemos quedado en 99.48. Esto es catastrófico, eh. Bueno, vamos a esperar un poco más. Ya está. Tenemos el... Reconstruyendo la forja de vidrio cristal. Tenemos el tema de reforjar el... La forja de vidrio fuego. A ver que no está. Subproductos del basalto. Hay muchas constantes en la vida de un enano. El alcoholismo. Esto es drunkenness. Como que se emborracha mucho, ¿no? La pro... 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 Cierto, cierto. Todo buen enano quiere cavar. Como resultado del aislamiento. Nos hemos expandido por nuestra fortaleza. Casi por todos los lados que se podría ir. Básicamente, gracias a esto, hemos minado muchos subproductos del basalto. Mientras que usualmente es inútil todo lo que se mina. Y que no se puede utilizar para la construcción. Por la proximidad de todas las vetas de magma que hay por ahí. De alrededor del volcán se han encontrado con la posesión de muchas reservas de basalto. Y para sorpresa de ellos, de los enanos de basalto. Son perfectos para construir edificios. Y para expandir nuestra fortaleza. Eso lo que nos permite es construir edificios más baratos y más rápidos. Una buena... Un buen trade deal. Y nos da dos opciones. Primero de todo, hacerlo nuestra industria principal o primaria. Que bueno, de momento tenemos por aquí el hierro. Podemos básicamente producir cristal. Y nos da... Trade Value Modifier. De la forja de vidrio de fuego. O podemos añadir un más 3 del Trade Value. Yo creo que es mejor ir pillar el cristal. Así también por lore. Me gusta mucho que sea como un enfrentamiento entre Corburat y Orgelobar. Porque si os fijáis por aquí, en Orgelobar también le produce cristal. Los dos están más o menos cerca. Es una competición de mal lore bastante guapo. Perfecto. Pues tenemos por aquí excavación trascendental. Mucho de Corburat fue destruido siguiendo la caída de Aul Darov. Tenemos que reparar todo el daño y mejorar las fundaciones de la fortaleza enana. Para eso tenemos que construir más. Tenemos que tener más material de construcción. Así que es hora de excavar más profundo en busca de... En plan basalto de alta calidad para continuar la gran restauración. Y básicamente enviamos 10k de soldados a buscar el tema de la excavación. Y nos dice que desbloquearemos nuevas misiones. También tenemos por aquí Molten Core Basalt. Basalto a la roca negra volcánica. Es muy abundante alrededor de Corburat. Y con suerte la tendremos. Pues es un material de construcción excelente. Y esto básicamente hace que baje tanto el coste de construcción como el tiempo de construcción. Gracias al basalto casi siempre podemos tenerlo casi de gratis. El material de construcción así que perfecto. Y no está en Burat Forge. Si tenemos 3 de desarrollo y un taller no reduce el coste de desarrollo local menos 30%. Vaya locura. Y produce cristal por aquí. Proto Barony Officers. Esto es interesante. Esto creo que es lo de... Como la compañía de ingenieros que pueden ir mejorando las provincias por donde van. Esto mola mucho. Muy rollo Feiten. Con... Que básicamente ellos lo que hacen es que sea más rápido como un método de transporte. Pues aquí son como una compañía de ingenieros que pueden ir mejorando cada uno de los sitios donde van pasando. Así que nada. Voy a construir el taller. Claro que sí. Y vamos a ver si podemos acabar de exponer el colonialismo. Dejaré también aprofundizando lo que viene siendo la provincia. Y de hecho ya podemos integrar el vasallo también. Perfecto. Por ahí ya estamos tocando. Pero como veo que se nos está alargando bastante. Podemos hacer otro vídeo sin problema yo creo. Con los cracks del Corburat. Ya que todavía queda bastante contenido para cubrir. Tenemos por aquí ya la misión de Moltengore Basal. La siguiente es asegurar la autarquía. Los enanos de Basalto están orgullosos de su autonomía. Y que son autosuficientes. Su forma de vida autosuficiente. Sin necesidad de comerciar con los extranjeros ni nada de eso. Ahora que hemos asegurado suficientes recursos. O ahora que hemos asegurado suficiente comida. O lugares donde sacar la comida. Y materiales de construcción. Es tiempo de conseguir ser autosuficientes. Y defender lo que tenemos. Tenemos que forjar nuestras propias armas. Para asegurar nuestra soberanía. Y sobre nuestro dominio. Está guapo. Pues tenemos que construir por aquí también un taller. Di que sí. Mira que las cavernas tienen Local Development Cost más 80%. Pero con todos los bonos que tenemos. Mira 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 todo esto. Son locuras los bonos que tenemos. Podemos reducirlo bastante. Vale. Tenemos el colonialismo. Podemos incorporarlo directamente. Ahí está perfecto. Y a profundizar en la capital. Creo que no hay mucho más que podemos hacer. Torre del Mago podemos construirlo más tarde. A ver un Marketplace podríamos hacer antes. Es un momento en verdad. Voy a aumentar otra vez la infraestructura. Expandir infraestructura. Y construir el mercado en un momento. Tenemos una colonia extra hecha ya. Debe ser de por aquí. Sí. Pues vamos a continuar hacia arriba. Vale perfecto. Pues ya tenemos el mercado. Por lo que podemos aprofundizar otra vez. 14 años. Las colonas no me importan tanto. Vamos a darle. Tendremos ya el tier 4. Así que genial. Mira justo Beautiful Cover. Y nos da 1100 coronas. Pues muchas gracias. Buen señor. Di que sí. Y vamos a construir talleres y cosillas también. Por ahí. Donde nos escaiga. Pero de momento no tenemos nada muy 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 tocho. En ningún sitio. Tenemos que esperar un poco más. Tenemos un... A ver podemos mejorar a tier 3. El centro de comercio ¿no? O sea vamos a hacerlo. Claro que sí. Vamos a darle caña. Vale ya tenemos mínimo sitio de desarrollo. Y tenemos un taller. Y tenemos todos los slots ocupados. Así que en principio. Burad Forge. Ah tenemos que tener un espacio. Ahora sí. Autosuficientes. Nos dan modificador de soldadesca. Y Land Force Limit más 0.50. Y Weapons Manufactory. Perfecto. Y tenemos la doctrina de comercio de basalto. Que tenemos que tener 15 de mercantilismo. Y que los carteles estén bastante contentos con nosotros. Nos reduce el coste de mercantilismo. De promover mercantilismo. Y no podemos utilizar Maximize Profit. Establish Communities. Solo podemos hacer Improve Inland Roads. Ok. Pues poco más la verdad. Estamos integrando a nuestros vasallos. Y estamos mejorando nuestras cosillas. Pero creo que la podremos dejar por aquí. Yo creo bastante bastante contento con el resultado. De momento de Gorburad. Nuestros queridos enanos de basalto. Pero bueno. Tenemos 15 Black Orcs. Que se nos vienen a despedir del vídeo también. Así que vamos a cargarnoslos. Ahí está. Vale. Se han ido calentitos tú. Genial. No. Mierda. Que se nos carga también. Oh. Qué pena. Que nos cargó la colonia que tenemos aquí arriba. Bueno. Una de cal y una de arena es lo que hay. A ver. Podría haber dejado algo de soldados por ahí. Pero bueno. No pasó nada. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Dele un like. Déjame en los comentarios a ver si queréis que siga con este save. Yo creo que es bastante interesante. Y tienen aún cositas por enseñar nuestros queridos enanos de basalto. Así que bueno. Eso yo los dejo a vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Dele un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Oh Dios.